¿Dónde van a buscar la leña, Darío? Ahí a La Pampa, a Lontoro, de acá a 280 kilómetros, por ahí. ¿Tienen que hacer los cortes de ustedes? ¿Cómo es el manejo de esto? No, 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 ellos lo tienen todo preparado, vos vas, arrimás el camión y te lo cargan. Más o menos en medio día te lo cargan y venimos. Sí, sí. Para quien vende leña, que haga frío, ¿no? Como estos días. Que siga el frío, hasta diciembre si quieres. ¿Qué es lo que la gente viene y consume más acá? Y para salamandras, para salamandras se está usando bastante. No es como otros años, con el tema del gas natural, ha mermado bastante la venta. Pero siempre hay. Sí, sí, siempre alguna salamandra aparece. ¿Y cuál es la leña ideal para la salamandra? Y lo ideal es el caldén, que está entre medio. Está el localito que es lo económico y el caldén que está entre medio. Si no, el carrobo, pero ya es otro precio, otra cosa. ¿Qué pasa con el humo, las amas de casa que reniegan? No, no la prendan porque humea toda la casa. No, según la ley, no, no hay problema. Con el caldén no. Es una leña que no va a renegar. El localito por ahí viene medio, está bien seco, si no se pone negra y no anda. ¿Se mantiene lo de leña para parrilla, para hacer el asadito típico? Sí, sí, lo que es asado, sí. Gracias a Dios, siempre, el fin de semana se mueve bastante. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuál es la leña más cara? Lo más caro es para asado, lo que es el algarrobo. La bolsa pone de 20 kilos, te vale 35 pesos, pero es para hacer 10, 12 kilos carnes, más o menos una bolsa. ¿La gente consume también para estufas a leña? No, muy poco, muy poco porque el precio es muy elevado. Te conviene llevar el caldén que es más barato y el trabajo es el mismo. No te conviene gastar tanto en el algarrobo, sí, porque es mucho mejor leña. ¿Y se han incrementado los precios? ¿Cómo se manejan? Si ha subido el tema de precios o la venta. ¿El valor? Sí, los valores, sí, se ha aumentado bastante. Y sí, esto es una cadena, aumenta el combustible, aumenta el fleto, aumenta todo. ¿Principalmente se manejan así a través del aumento del combustible? Exacto, sí, sí, lo que es el combustible. ¿La temporada de invierno, por ejemplo, siempre se aprovecha un poquito más, que se vende más leña? No, 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 aumenta en cualquier época del año, no tienen problema por el aumento. ¿Y ustedes tienen actividad durante todo el año, venden leña todo el año? Sí, gracias a Dios, sí, sí, sí. El tema de verano se mueve un poquito más del tema de parrilla, viste, lo que es el algarrobo, es para asado. Pero el furor es el invierno. Darío, ¿cuánto tiempo llevan acá? Y esto era de mi suegro, hace más de 30 años, sí, 30, 40 años, que era del viejo López. Uno de los corralones más tradicionales de nuestra ciudad. Sí, sí, el más conocido, por lo menos el más conocido. Darío, ¿recién llegada la leña? Sí, está fresquita, de anoche llegada, sí, como es con todo el frío vinimos. ¿El frío y la bronca me decías? La bronca sí, la bronca porque Boca perdió, pero ya es otro tema.